Hola, nosotros somos alumnos del terciario Ciroli, del profesorado en inglés y estamos como parte de nuestra práctica llevando a cabo este taller de inglés básico turístico y queremos invitar a la comunidad de General Güemes y focalizarnos especialmente al personal de tránsito, de vial, los bicis policías, quienes son personas que están en contacto con personas en la calle, donde es su lugar de trabajo, personal de acá del centro cultural y está focalizado en poder darle a estas personas direcciones, pedirles datos, darle datos. Bueno, ¿cuántas jornadas van a ser? Van a ser seis jornadas, se van a llevar a cabo los días sábados de 9 a 12 de la mañana, el lugar va a ser la Casa de la Cultura, así que esperamos asistencia, esperamos que vaya, va a ser productivo. Bueno, en seis semanas la gente puede llegar a aprender, por lo menos a dar una respuesta o a entender lo que le están preguntando. Sí, es inglés básico, va a ser sencillo, esperamos que puedan aplicarlo luego en la práctica. ¿Se tiene que inscribir antes o pueden hacerlo el mismo día que comience el curso? Idealmente sería que se inscriban antes para saber más o menos cuántos asistentes va a haber, pero no habría problema de que asistan ese día. ¿Recordamos entonces la primera jornada cuándo se va a llevar a cabo? La primera jornada se lleva a cabo el día sábado 8 de octubre de 9 a 12 en la Casa de la Cultura.